Hola amigos, ¿qué tal? Saludos cordiales, soy Junior Muñiz, esto es EFE Radio. El Departamento de Salud detalló hoy cómo y quiénes serán los primeros en vacunarse contra el COVID-19, tan pronto como en diciembre. A ocho meses de que el COVID-19 llegará a nuestras costas de Puerto Rico, se espera que el proceso de vacunación comience para el mes de diciembre. Así lo anunció hoy miércoles la subsecretaria del Departamento de Salud, Iris Cardona. El secretario Lorenzo González ofreció una conferencia de prensa acompañado de otros funcionarios, entre ellos Cardona, para actualizar la situación del COVID-19 en la isla. El proceso de vacunación en Puerto Rico se estará dividiendo en tres fases, 1A, 1B, 1C, y consiste en dos dosis para cada ciudadano. Cardona, subsecretaria de Salud, expuso que ya hay 10 vacunas en la fase de investigación clínica. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer, que está esperando a ser aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, conocida como la FDA, para comenzar inmediatamente a suplirla. Tan pronto sea aprobada, se podrá administrar en la isla de acuerdo a las tres fases. ¿Y cómo son estas tres fases? La fase 1A se vacunarán a todos los profesionales de atención médica que trabajan en hospitales, al proveedor directo de servicios de salud, enfocándose en los que están trabajando en los hospitales directamente con los pacientes. La fase 1B incluye trabajadores esenciales de la sociedad, los llamados respondedores primeros o primeros respondedores, bomberos, policías, paramédicos, servicios básicos, los que trabajan en plantas farmacéuticas y personal de educación, como por ejemplo, los maestros. La fase 1C incluye a toda la población de más de 65 años de edad y las personas que no alcanzan esa edad, pero que tienen condiciones médicas que los sitúan en alto riesgo. Al momento, en Puerto Rico hay 47.345 casos de COVID-19 confirmados y 39.266 casos de COVID-19 sospechosos. Tan pronto como en diciembre, o una vez sea aprobado por la FDA, comenzarán a administrarse las vacunas acá en la isla, así lo dejaron saber las autoridades de salud. Esto es Eferradio. M&M Auto Service, dale cariño a tu carro. Mantenimiento, gomas, infección, mecánica liviana, te venden en el Marvete, calle Comercio Final, Yauco, 787-267-3136. Negocios, el desvío 1 y el desvío número 2. Desvío 1, detrás del Mario Niato Ramírez, en Yauco, y el número 2, carretera 116, frente a la gasolinera Ecomax, en Lajas, 787-856-2215. Café Bakery, 25 de julio en Yauco, especialidad en desayunos y almuerzos, los mejores sándwiches, el pan sobao, el pan de agua, abierto todos los días de 5 de la mañana a 10 de la noche. Café Bakery, 856-8269, 856-5785. Gemelos Auto Park, el auto park que hacía falta en Yauco, piezas americanas, japonesas y coreanas. Gemelos Auto Park, 4 calles, al lado del restaurante de comida china, Yauco, 787-913-0000. ¡Gracias! ¡Gracias!